¿Qué opinas del partido, Fabián? La verdad que contento por decir el resultado que vinimos a buscar, que era el triunfo, así que ahora a fijar el objetivo de esta mañana y ya pensar en Junto Unida, que queremos dejar los tres puntos en casa para estar un poquito más lidiados. ¿Por dónde pensás que pasaron las claves para ganar el partido este, para superarlo al rival? Yo creo que la entrega, ¿no? La defensa está... todo criticado en la defensa, pero creo que la defensa de estos últimos partidos ha demostrado que está muy bien y la verdad que sí, estamos en un buen camino y ojalá se pueda dejar los tres puntos la semana que viene. Desde afuera se notó que fuiste clave en tu ingreso, ¿cómo te sentiste dentro del campo de juego? Bien, bien, la verdad que bien. Jorge me dijo que entre y del máximo, así que debería ir al máximo por mis compañeros, como todos los partidos, a veces sale, a veces no, pero bueno, está tranquilo que se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo imaginas el partido ahora en casa y contra Junto Unida? De la misma forma este luchado y nosotros tenemos que dar siempre un plus más para dejar los tres puntos en casa. Gracias, Fabián. Gracias.